Os presentamos nuestra revisión detallada de la línea Asus ZenBook S OLED poniendo especial énfasis en el modelo UX5304VA de 13.3 pulgadas Este dispositivo destaca por su diseño ultra ligero con apenas un kilogramo y un perfil sutilmente delgado complementando por un impresionante pantalla OLED compatible con HDR y una asombrosa resolución 2.8K No podemos pasar por alto características innovadoras como su cámara avanzada con funcionalidades basadas en inteligencia artificial y la integración de Dolby Vision Atmos Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo Este portátil es una maravilla moderna, uno de los portátiles más manejables y elegantes disponibles Con un perfil de apenas un centímetro y un peso pluma de un kilogramo compite ferozmente con otros como la serie LG Gram Su estructura resistente y duradera está fabricada con magnesio aluminio reciclado postindustrial y cumple con los robustos estándares militares 1000STD810H Además su potente batería de 4 celdas garantiza hasta 14 horas de uso ininterrumpido con una opción de carga ultra rápida que logra el 70% en menos de 49 minutos Recuerda que si quieres comprar este producto te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio La impresionante pantalla de 13,3 pulgadas utiliza tecnología OLED de alta gama asegurando una calidad de imagen inigualable Con un luminoso brillo de 550 nits, una cobertura completa del espectro de colores sRGB certificado por Pantone y la integración de tecnología HDR y Dolby Vision La experiencia visual es simplemente espectacular Además su nítida resolución de 2,8K y la notable reducción de luz azul certificado por TUV, RainLat y SGS garantizan comodidad y claridad Este modelo de ASUX está equipado con un teclado retroiluminado Cómodo y completo Un amplio touchpad y una cámara Full HD con características de reconocimiento facial por infrarrojos para un inicio de sesión rápido y seguro Además su micrófono con capacidades de inteligencia artificial asegura una comunicación clara y sus altavoces Harman Kardon compatibles con Dolby Atmos ofrecen un sonido inmersivo y muy nítido Manteniéndose al día con las tendencias actuales en conectividad este portátil ofrece Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0 esenciales para una conexión ágil con internet y otros dispositivos También incluye varios puertos Un USB-A 3.2 de última generación Dos USB-C Thunderbolt 4 Y una entrada jack de 3,5mm Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites w w